En el Día de Reyes hubo contrastes, mientras algunos disfrutaron con un simple papalote, otros se divirtieron con juegos sofisticados. Veamos la nota. El Día de Reyes fue de contrastes. Mientras Juanito volaba y se divertía con un papalote, Víctor disfrutaba de su patín eléctrico de última generación. Sin embargo, ambos niños tuvieron este 6 de enero algo en común, sonreír y divertirse en esta fecha. No obstante, las realidades de cada uno de los pequeñines son diferentes. El primero cuando amaneció contempló con sorpresa que no le habían dejado nada los regalos en sus zapatos. En tanto, el segundo contempló que sus deseos estaban completos, al menos cinco juguetes que pidió se los trajeron. Pero en la realidad aún existen reyes magos de carne y hueso, con un corazón enorme, que salieron a las calles a obsejear pequeños obsegios como pelotas, muñecas, papalotes, trompos y yoyos, entre otros, que seguramente les enviaron con ciudadanos. El tianguis de Roberto, o mejor conocido de lo robado allá en Iztapalapa, se ha convertido en la boutique más grande para los pobres, donde venden pura ropa usada. Veamos qué pasa en ese sitio. El tianguis que se localiza en la delegación Iztapalapa, se ha transformado ahora en una enorme boutique de los pobres, donde venden cientos de toneladas de ropa usada. Todos los miércoles en el también conocido tianguis al salado, se instalan cientos de puestos que ofrecen chamarras, pantalones, sacos, playeras, camisas, entre otras prendas, a precio muy bajo, solo que no son nuevas y no cuentan con una etiqueta. Lejos de que existan lujosos aparadores en esta boutique de los pobres, los vendedores forman montañas de ropa que lanzan al aire al tiempo de que los compradores atrapan las prendas y escogen afanosamente con la intención de llevarse lo menos usado. Especialistas aseguran que vestir con ropa usada conlleva alto riesgo para la salud, ya que pueden adquirir sarna, dermatitis y tiña, provocado por ácaros, chinches y piojos. Por esta razón, es recomendable lavar las prendas antes de usarlas con mucho jabón y agua, porque la información tiene que estará en la palma de su mano, informó Tafne Mora. Cuauhtémoc Blanco, sin aventarse en la coctemiña, le pidió al gobernador del estado de Morelos que dialoguen. Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, invitó a dialogar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, sobre la seguridad del municipio. El edil de Cuernavaca sostuvo que ya le dijo al gobernador que trabajen juntos en la seguridad con el mando único. Cuauhtémoc Blanco menstruó su discurso y dijo que no quiere más guerras, porque lo que importa es la seguridad de Cuernavaca. El edil dijo que la delincuencia jamás se le ha acercado para cobrarle cuotas y que tiene el propósito de cambiar Cuernavaca, aunque le pongan piedras en el camino. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó para ti Gielo Fatel. Tiene que estar enterado en menos de un minuto, estas son las súper rápidas. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, partió la tradicional rosca de reyes en el Zócalo Capitalino, en medio de Algarabía y con la presencia de los Reyes Magos, se ofrecieron aproximadamente 200.000 raciones de la monumental rosca. Así como en el Distrito Federal, en los Reyes La Paz se vivió el festejo con el presidente municipal Rolando Castellanos, quien celebró al lado de los habitantes de La Paz, y entre música y celebración, se partió la rosca de reyes que midió 200 metros. Ecatepec se prepara para recibir con la mayor seguridad al Papa Francisco, quien hará un recorrido de 10 kilómetros el próximo 14 de febrero, frente a más de 2 millones de feligreses que acudirán a esta celebración eucarística. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está reunido en una sesión de emergencia, ya que supuestamente condenó las pruebas nucleares efectuadas por Corea del Norte y evalúan las medidas que se tomarán contra el país. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Tafne Mora. En materia policíaca, veamos qué nos ha preparado Antonio Martínez con imágenes de Julio Vargas. Macaro hallazgo realizaron moradores de la localidad de Tlanepantla al descubrir ayer por la mañana abandonado en plena vía pública dentro de bolsas de plástico el cadáver semicalcinado de un hombre cuyo cuerpo al parecer fue arrojado desde un auto en marcha, ya quien su o sus verdugos intentaron descuartizar, pues presentaba ambos brazos y piernas desprendidos. Autoridades policíacas informaron que hasta el momento se desconoce tanto la identidad de la hora oxisto, como el de los presuntos homicida, los cuales, según dijeron, no descartaron que haya actuado en una venganza de presuntos delincuentes, sin embargo, señalaron, serán las investigaciones que ya realizan elementos de la policía ministerial las que determinen cuáles fueron las verdaderas causas por las que se cometió este crimen, o qué ni quiénes fueron los responsables. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya tiene que estar aquí en la palma de tu mano.